Una coalición tripartita podría gobernar por primera vez en Alemania. Durante una semana, los socialdemócratas, liberales y verdes han estado en conversaciones y parece que sus acercamientos han prosperado. Los tres partidos anunciaron iniciar conversaciones formales para formar un ejecutivo. Las conversaciones exploratorias se están llevando a cabo en un ambiente muy, muy bueno y constructivo. Y por eso estoy seguro de que la intención de las tres partes que están dialogando se puede hacer realidad, es decir, que tendremos un nuevo gobierno antes de Navidad. Los posibles socios aseguran que se trata de una oportunidad para modernizar Alemania y también para crear políticas concretas contra el cambio climático. Estamos convencidos, después de estas conversaciones, de que durante mucho tiempo no ha habido una oportunidad comparable para modernizar la sociedad, la economía y el Estado. Para que la coalición se haga realidad, se necesita aún la aprobación del liderazgo de los liberales, así como la de un congreso en el seno del Partido Verde. Pero ya sus líderes se muestran determinados a participar de este ejecutivo. Ahora vamos a proponer a todos nuestros partidarios entrar juntos a estas negociaciones de coalición. De tener éxito, Scholz se convertiría en el nuevo canciller del país. Finalizaría así un mandato de 16 años de los cristianodemócratas, comandados por la actual canciller, Angela Merkel. El partido de Merkel obtuvo en las recientes elecciones generales sus peores resultados en décadas y cada vez es más posible que en los próximos años deba sortear la crisis que atraviesa desde la oposición.